Que bonito cuando te veo ahí Que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas ahí Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Ay, que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Que bonito cuando te callas Y a tu lado ponerme yo a cantar